Novena San Agustín Quinto día Hijo, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Peregrino y enfermo vuelvo a ti, Dios mío, cansado de peregrinar fuera y agobiado por el peso de mis males. He experimentado que lejos de tu presencia no hay refugio seguro, ni satisfacción que dure, ni deseo que dé fruto, ni bien alguno que sacen los deseos del alma que creaste. Aquí estoy, pobre y hambriento, Dios de mi salud. Ábreme las puertas de tu casa. Perdóname, recíbeme, sáname de todas mis enfermedades. Úngeme con el óleo de tu gracia y dame el abrazo de paz que prometiste al pecador arrepentido. Oh verdad, oh belleza infinitamente amable, que tarde te amé. Hermosura siempre antigua y siempre nueva. Que tarde te conocí. Qué desdichado fue el tiempo en que no te amé ni conocí. Confesiones 10 Quinto día Lectura Entonces Jesús le dijo de nuevo. En verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10, 7, 10 Reflexión El pastor negligente, cuando recibe en la fe a alguna de estas ovejas débiles, no le dice, Hijo mío, cuando te acerques al temor de Dios, prepárate para las pruebas. Mantén el corazón firme. Sé valiente. Porque quien dice tales cosas, ya está confortando al débil. Ya está fortaleciéndole. De forma que al abrazar la fe, dejará de esperar en las prosperidades de este siglo. Ya que si le induce a esperar en la prosperidad, esta misma prosperidad será la que le corrompa. Y cuando sobrevengan las adversidades, lo derribarán y hasta acabarán con él. San Agustín, Sermón 46 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hace la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Señor, estaba dentro de mí, pero yo de mí mismo estaba fuera, y por fuera te buscaba. Estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me mantenían alejada aquellas cosas que si en ti no fuesen, no existirían. Pero me llamaste, gritaste, derrumbaste mi sordera, brillaste, resplandeciste, ahuyentaste mi ceguera. Derramaste tu fragancia, la respiré y suspiro por ti. Gusté, tuve hambre y sed, me tocaste, y ardo en deseos de tu paz. Que yo te conozca, Dios mío, de modo que te ame y no te pierda. Que me conozca a mí mismo, de tal manera que me desapegue de mis intereses, y no me busque vanamente en cosa alguna. Que yo te ame, Dios mío, riqueza de mi alma, de modo que esté siempre contigo, que muera a mí mismo y renazca en ti. Que solo tú seas mi verdadera vida, y mi salud perfecta para siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.